Hola MotoGPando, en la segunda carrera de Qatar tuvimos un espectáculo muy bueno. Hubo una sorpresa muy grande, aunque si vemos sus datos no tendría que sorprendernos, y luego también mucha disputa entre las primeras posiciones. Todas las marcas, me atrevo a decir que por primera vez, hubo algún momento en que estuvieron en el primer grupo, y en dos vueltas pasó lo más significativo de la carrera, porque a partir de este momento, aparte de tener cosas muy significativas, vimos el resurgir de unos pilotos. Jorge Martín hizo la pole contra todo pronóstico. El piloto del Ducati Pramac fue el más rápido con un tiempo de 1.53.106. Una vez más, las dos primeras líneas de salida fueron exclusivamente para las Ducati y las Yamaha. La primera mitad de la carrera tuvimos un grupo muy numeroso lleno de Ducatis y Yamahas, con las dos Suzuki y un gran Aleix Espargaró, quien rodó tercero durante unas vueltas y siempre fue muy combativo. También lo intentaron Alex Rins, y en realidad estuvo en tercera posición durante muchas vueltas, y su compañero de equipo Joan Mir, quien permaneció muy activo hasta un encontronazo que tuvo con Miller después de adelantar a este cuando faltaban 10 vueltas para el final. Se puede apreciar cómo el 36 entra muy fuerte y con vigor en el adelantamiento que realiza sobre el 43. A partir de este momento, Miller busca cualquier oportunidad para entrarle a Mir y es en la recta de meta donde consigue lo que buscaba, desestabilizar a Mir y adelantarle. Las dos caídas del Gran Premio las encontramos también a 9 para finalizar. Tanto Lecuona como Márquez se van al suelo. En el caso del 73 es su segunda caída en el campeonato. A 8 vueltas para finalizar vemos resurgir a Viñales y Cuartararo, quienes habían quedado atrás al perder muchas posiciones en la salida y también quedarse en la parte final del primer grupo de pilotos. Los dos pilotos de Yamaha oficial aprovechan su paso por curva para avanzar a todos los que estaban más adelantados y en el caso de Cuartararo, pudo llegar a la primera posición y mantenerla pese a los recortes que las Ducati le hacían en la recta del circuito. Viñales no pudo llegar a mantener más que la quinta posición, aunque le vimos en posiciones de podio en algunos momentos. Fabio Cuartararo fue el primero en cruzar la meta después de las 22 vueltas habiendo completado los 118,36 kilómetros. El 20 de Yamaha aventajó en 1,4 segundos a Zarco II y Martín III. Los seis primeros clasificados tuvieron la velocidad media en 167,3 kilómetros hora, pero siempre fue Cuartararo el más rápido con una media de 167,4. Menos en una vuelta, siempre se mantuvo algo por encima de 1,55. En la vuelta 7, Mañaya marcó la vuelta rápida con un tiempo de 1,54,4, mientras que Zarco y Miller fueron los que más velocidad alcanzaron llegando a 356,4 kilómetros hora. Jorge Martín nos ha demostrado que no solo es capaz de hacer una muy buena salida o conseguir una pole, sino que además durante 18 vueltas estuvo en primera posición y además con unos ritmos realmente muy buenos, en realidad más altos que sus competidores. Me gustaría acabar el vídeo hablando de Oliveira, no solo por la salida que hizo estilo Jorge Martín hace una semana en la que remontó casi 10 posiciones, sino porque la siguiente carrera es en Portimao. Recordemos que más allá de la nacionalidad de ser portugués, es donde él más ha entrenado, pero es que además hace apenas unos meses dio un auténtico recital en este circuito de Portimao y con una satélite. En principio de este año el piloto de KTM tendría que por lo menos conseguir la victoria en un circuito que se conoce como la palma de su mano y que además ya ha ganado. Bien, eso ha sido todo, nos vemos pronto. Bueno, Chicho, te veo muy sonriente. ¿Qué pasa, que me estás esperando en la esquina como un navajero o qué? Sí, 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 te estaba esperando porque... A ver, ya sabes, aquí nos dedicamos a especular y a predecir y a meter la pata, así que cuando acertamos, pues coño, vamos a darnos un baño de gloria, ¿no? Y sabes que yo siempre apuesto muy fuerte por Jorge Martín y creo que después de esta carrera ya no hay ninguna duda. Estamos ante el nacimiento, entre comillas, de un posible piloto que nos va a traer muchas tardes de gloria, ¿no? Sí, pero además, sabes, si fuera torero, como has usado el término torero, es como, me lo imagino a Puerta Gallola, ¿verdad? De rodillas. Sí, sí, sí. A Martín, a Puerta Gallola, esperando al toro de rodillas, pues más o menos así es lo que, como se le ha visto en Qatar. Y bien, la verdad es que Martín, genial. Y yo destacaría la progresión. Solo se ha corrido dos carreras, pero en la primera hizo decimocuarto, creo que, en la parrilla, y en la segunda hizo pole. Sí, pero lo de la primera yo, sabiendo él que no tenía ritmo, la salida que hizo y mantenerse allí, las primeras vueltas. O sea, eso tiene un mérito impresionante. El tío, el tío, le llamamos el tío, Jorge, el tío, ¿sabes? Primero hizo los test, la primera calificación no llamó la atención, decimocuarto, bueno. Pero ya en la salida dejó a todo el mundo en shock. Después hizo unas primeras vueltas al ataque, sabiendo que así no llegaría al final. Bueno, y parecía fuego de paja. Pero en el segundo ya hizo, ¿cuánto? ¿16 o 17 vueltas delante? 18, creo. Creo que fueron 18 vueltas. Sí. En fin, una progresión, sobre todo lo que llama la atención es la progresión. Sí, 18 vueltas, efectivamente, lo pone aquí. 18 vueltas, la progresión, y en fin. Bueno, pues sabes que le hacen una pequeña entrevista a Fonsi Nieto, que es el director deportivo del equipo Pratmak, y hablan de Martín. Entonces él destaca una cosa, le preguntan, oye, ¿cómo ves esta progresión tan espectacular? Y dice, bueno, en algunas ocasiones hemos ido a la pista durante los test a mirar a los rivales. Dice, todas las cosas interesantes que ve de un rival las aplica al momento. ¡Qué bueno! Y eso es una capacidad, es capacidad de adaptación al final, ¿no? Es capaz de adaptar tu pilotaje a otra manera de pilotar. Y todo esto, hay una de las cosas, tú sabes que hemos trabajado bastante con Martín, ya cuando estaba en Moto3, y una de las cosas de mi método, del repetir los ejercicios técnicos prestando mucha atención a nuevos movimientos que haces con cualquier parte del cuerpo, hace que tu conciencia de ese movimiento se desarrolle. Que no lo hagas ya de una manera inconsciente, como la mayoría de las cosas que hacemos en la vida, que las aprendemos de pequeños, y luego las repetimos de manera inconsciente, como andar, saltar, incluso reacciones a la hora de relacionarnos con los demás. Pero esta manera de entrenar te da mucha conciencia, y te da mucho control sobre tu pilotaje, y te permite eso, cambiar cosas de tu pilotaje, te desarrollas capacidad de adaptación. Pero Chicho, fíjate, yo pensaba que era justo lo contrario, que a base de repetir, lo que genera son automatismos. Que no pierdes el tiempo pensando en lo que estás haciendo, y tú me estás diciendo lo contrario. Sí, pero a ver, una cosa es que tú aprendas a repetir movimientos de una manera correcta. Sí. Los entrena, los repites, los automatizas. Pero después está también que a lo largo de una carrera, o cuando vas a un circuito nuevo, tienes que cambiar cosas. ¿Me entiendes? Porque la misma manera de pilotar en todos los circuitos, tú sabes que no sirve, que hay pilotos que en determinados circuitos funcionan muy bien, porque sus, digamos, sus movimientos se adaptan muy bien a las necesidades de ese circuito, pero cuando llegan a otro, no. ¿Qué pilotos son? Fíjate el detalle. ¿Qué pilotos son? Los que siempre están delante. Los que no aparecen de una manera esporádica, tres o cuatro veces al año, sino que en cada carrera, o están en el podio, o están entre los cinco primeros. Los cracks, ¿no? Claro. Estamos hablando de los cracks. ¿Y cuál es una de las ventajas, o una de las virtudes de los cracks? Precisamente, su capacidad de adaptación. Que son capaces de adaptarse a nuevos problemas y encontrar soluciones a nuevos problemas. Bien, me gusta. Bien, bien. Volvemos a Jorge. Sí. Bien. ¿Tú crees que le veremos ya regularmente arriba? Es que no puede. O sea, está en fase de aprendizaje. Esto está clarísimo. No se le puede. Vamos, yo creo que si alguien le pide, ¡Hala, ya ha hecho esto! Ya tiene que estar allí. Yo creo que no será así. Bien, esto es una incógnita. Esto es una incógnita. Igual que yo sabía, de hecho, la última vez que hablábamos de Martín, yo dije que era un piloto que iba avanzando poquito a poco, ¿no? Sí, pero poquito a poco. En esta ocasión ha sido poquito a poco. Claro, uno de los grandes retos que tienen los pilotos es mantener su nivel de rendimiento a lo largo de toda una temporada. Entonces, aquí hay una incógnita porque no sabemos cómo va a reaccionar él a lo largo de la temporada, pero hay que dejar la puerta abierta. Después de lo que nos ha sorprendido, ya no podemos cerrar puertas. Sí, pero ahora ya estará la gente pendiente de él. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Esto es diferente. Antes todo lo que hiciese estaba bien hecho. Ahora ya él mismo se ha puesto un listón. Y entonces yo creo que será muy importante saber gestionar la presión esa o quitarse de encima la presión o lo que fuere. Y sobre todo él que tiene antecedentes de darse leches muy gordas cuando las cosas le van bien. ¿Ah, sí? Tiene estos antecedentes. Entonces ahí también hay, por mi parte, una curiosidad a saber cómo gestiona estas nuevas circunstancias en las que nunca se ha visto envuelto. Porque tener ahora todo el mundo la atención sobre él y él también, porque claro, una vez que consigues una cosa así, lo que quieres es repetir. O sea, esto es una droga muy dura. Vamos, lo que quieres es repetir, repetir, repetir. Entonces, claro, esto te puede llevar a cómo lo gestionas. Va a ser muy interesante ver su evolución a lo largo de la temporada, si es capaz de evitar errores y si es capaz de mantener este mismo nivel de rendimiento tan sorprendente que nos ha dejado a todos temblando, ¿no? Sí, y te digo una cosa. Mira, yo que lo he vivido y que, bueno, de hecho sigo en Doha en este momento. Estoy aquí en Qatar todavía. Tú sabes lo que... Algo que... No sé si se ha visto. Tú que lo has visto desde fuera o las imágenes por la televisión. Yo lo he visto en directo. Jorge estaba como en un parque de atracciones. Sí, sí. Estaba como un niño en una tienda de caramelos. O sea, estaba tan eufórico y... O sea, está haciendo... Se ve claramente que está en la situación que siempre soñó. ¿Sabes lo que te digo? Pero es que no sabes hasta qué punto. Además, yo no le conozco muy bien, pero te voy a decir una cosa a ver si me lo confirmas. En la rueda de prensa, cuando hizo la pole, yo lo tenía a dos metros, a tres metros. Y no paraba quieto en la silla. Digo, este tipo es hiperactivo. Es hiperactivo. Es hiperactivo. Oye, que estaba allí sentado, hacía estiramientos. Digo, pero bueno, ¿sabes? No puede estar tranquilo. Y digo, este tipo es hiperactivo. Sí, creo que me comentaste tú una cosa. Que Zarco declaró que se puso detrás de él porque iba muy fino, ¿no? No, esto no lo he dicho yo. Yo no, no. Esto no. Yo tengo... Vamos, lo que yo vi en la carrera, Chicho, es que Zarco le hizo de escudo. Sí. Muy bien. Porque si te... Te digo lo que yo he visto. Yo veía unas trazadas todavía un poco de dos y medio, un poco abiertas, que si llega a tener algunos más veteranos, se le metían por dentro. ¿Sabes? Todavía traza. Y a mi modo de ver, Zarco lo que le hizo muy bien fue de pantalla. O sea, hizo como un escudo porque Zarco, ya viste, claro, le estuvo estudiando durante 18 vueltas. Zarco, en el momento que quiso, le adelantó porque lo tenía previsto. Pero al mismo tiempo le tenía allí y esto le permitió a Jorge... Yo me imagino que fue pasando una vuelta, dos vueltas, y decía, bueno, ¿cuándo me van a adelantar? ¿Verdad? Yo me imagino dentro de su cabeza, dos, tres, cuatro, cinco, y de repente el día abrió. Pero bueno, empezó a pensar, coño, 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 que voy a hacerlo. Pero no sé, la verdad es que no he visto más declaraciones de él y tal, pero me imagino lo que pasaba por su cabeza según iba pasando las vueltas. Él comentó una cosa interesante a esto, que quería gestionar la carrera y que cuando sentía, escuchaba llegar una moto, soltaba los frenos más tarde, o sea, soltaba los frenos para evitar que lo pasaran en la frenada. Entonces, a lo mejor, también se vía lo suficientemente fuerte como para poder gestionar la carrera. Claro, yo me imagino que su emoción fue creciéndose y no iban pasando las vueltas. Pero también, Chicho, hay que ser realista, o sea, lo que te digo, mira, Zarco tardó una vuelta en superarle. Una. O sea, porque lo que yo te digo, sus trazadas eran muy abiertas y entonces con la Yamaha, que encima gira bien, pues se lo metió. Y el otro... Pero si eres a Cuartararo entonces, ¿no, Zarco? A Cuartararo, sí. Y Zarco también, Zarco le adelantó en la última vuelta porque tenía muy claro, muy claro. Pero bueno, oye, genial, apoteósico, podio, y su nombre ya sabe todo el mundo quién es Jorge Martín y que es de Madrid, por cierto. Por cierto, sí, un detalle, fíjate un detalle porque no solo está Jorge Martín de Madrid, está Raúl Fernández que está haciendo una progresión brutal tanto en Moto3 el año pasado como en Moto2. y está Pedro Acosta que es murciano y está Izan Guevara que es otro mayor king, ¿no? Entonces estamos asistiendo... ¿Izan es de los tuyos? Sí, sí. Izan es de... Yo tengo una foto con Izan con cuatro añitos en mi escuela en la que también están Joan Mir y Augusto Fernández. O sea, tengo una foto ahí que esa foto vale muchísimo porque a ver quién me niega que aquel sueño se está convirtiendo en realidad. Oye, ¿y cuatro años tenía? Sí, sí, tenía cuatro años y... Es fuerte. Recuerdo un destello suyo en especial estábamos platicando salidas y metíamos a todos ahí era una pista de cuatro metros de ancho y muy revirada era una pista que había sido de radiocontrol de coches imagínate. Fíjate. En sonudo. Y no estábamos haciendo salidas hacemos unas salidas y le hizo un por fuera a todos con cuatro añitos pero a todos me refiero que a lo mejor allí estaban Augusto o sea, gente que le llevaban muchos años que a lo mejor ya tenían diez años, ¿no? Y eran como a lo mejor como quince pilotos les hizo un por fuera a todos y nos quedamos tontos viendo aquello, ¿no? Entonces, yo repetí la salida y dije a ver si es capaz de hacerlo otra vez y fue capaz de hacerlo otra vez. O sea, fue un destello tan impresionante que de estos que se me ha quedado grabado para toda la vida. Y tiene también una... su cabeza, su mentalidad es completamente diferente a la de todos los pilotos de su edad. Lo tiene clarísimo y fíjate... Yo también hablé con... Mira, hablé con él la primera vez aquí porque todo el mundo había hablado de Izan y creo que me parece hizo primera fila, ¿no? Sí. En uno de los grandes premios y entonces hablé con él y me pareció súper maduro. Sí, sí, ya te digo. Tiene una cabeza... Yo esperaba encontrarme un niño, un niño y cuando empezó a hablar dije ¿este chaval o le han enseñado muy bien o es mucho más maduro de lo que... No, no, ya era así de pequeño. O sea, es un niño que lo tiene clarísimo, que no tiene dudas y tiene una confianza en sí mismo tremenda y es muy rápido en las zonas rápidas. Precisamente donde se cayó el otro día y donde se hizo daño porque salió... Sabes que salió a carrera con dudas de si podría aguantar o no y al final hizo un carrerón también. Y allí metido en aquella vorágine de Moto3 que fue una carrera de locos. Mira, hablé con gente de dirección de carrera y cuando terminó la carrera dijeron ¡Uf! Menos mal. Dice, ¿por qué? Dice, os sancionábamos a todos porque todos eran sancionables y decíamos bueno, que acabe esto lo antes posible por favor porque todo el mundo allí hizo de todo. En un grupo así todo el mundo dio jodazos todo el mundo... Pero fue de infarto, de infarto. Es que todos estos nuevos reglamentos que hacen que las diferencias mecánicas hayan prácticamente desaparecido pues están creando. Pues están creando estas circunstancias de carreras de 15-20 pilotos juntos que entran 3 o 4. Ninguno se atreve a escaparse porque sabe que los rebufos son muy importantes. Aquí en esta reta por rebufos se ganaban 4 décimas en la reta. O sea que tú para escaparte tenías que escaparte mínimo con 5 décimas de ventaja para que no te recuperaran esa ventaja en la reta. Hablé con Darrym Binder que ahora se ha calmado y se ha convertido como el padre de todos los pequeñitos porque Darrym es un grandote y se le está poniendo una voz así muy de radio y hablé con él y le dije oye Darrym tú que eres el veterano ¿hay alguna manera no lo sé de escapar de esta locura que es Moto3? Y me decía mira yo llegaba a final de recta y decía me voy a poner primero para intentar escapar y dice no conseguía dice cuando te pones primero y piensas qué vas a hacer te han pasado 3. Dice es imposible dice llegaba y decía bueno me voy a escapar y a la siguiente vuelta pasaba décimo pues fíjate porque todas estas circunstancias de tanta igualdad y de peleas en grupo están cambiando un poquito lo que es las necesidades que tiene un piloto para ganar aquí en esta categoría ¿vale? porque ya no puedes en el sentido de que ya el ser rápido el ser rápido o eres cinco décimas más rápido o olvídate y entonces ¿qué es lo que manda ahora? lo que manda ahora es las peleas de última vuelta en las que Joan Mir era un artista que ganó tantas tantas carreras en moto 3 en peleas de última vuelta las estrategias de última vuelta y en eso por ejemplo el del año pasado Arenas era muy listo sí, sí, sí Arenas es un piloto listo fíjate que le está costando ahora en moto 2 es uno de los de esos pilotos que avanzan poquito a poco son pilotos inteligentes que van encontrando soluciones a los problemas claro propicia esto pero sin embargo fíjate una cosa lo que hizo Acosta que también se merece que hablemos nunca hablamos de las categorías inferiores pero en esta ocasión tenemos que hablar Acosta que por cierto empezó en Murcia en una escuela Lorenzo competición en Murcia y participó en la liga después pasó por la cuna como la mayoría de los pilotos que pasan después el segundo paso ya es estar en la cuna y destacar en la cuna es un piloto fíjate bueno salió de pilen con toda la desventaja que se supone porque son 11 segundos 11 segundos 11 segundos son de desventaja o sea recuperó 11 segundos a lo largo de la carrera bien hubo un momento en el que estaba rodando bastante más rápido que la punta que la cabeza pero también allí se estaban dando palos a diestros que esto le permitió llegar hay dos cosas que le permitieron recuperar esos 11 segundos creo que eran 7 los pilotos que salieron desde el pitlane estaba Fennati era uno de ellos y entonces él dijo después de la carrera una de las claves fue que Fennati se dio cuenta que él era más rápido y en ningún momento intentó adelantarle sabes no pelearon entre ellos y porque Fennati también llegó hasta el grupo pero tirado por Acosta ¿no? sí 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 y después fue Fennati que por una vez pensó porque piensa poco y después todo el lío que hubo delante y todo esto claro y después pero y una vez delante ganó la carrera no claro y aparte ganó sabiéndose escapar en la última vuelta sí señor o sea ahí fue fue muy hábil de llegar a la última vuelta colocarse primero y empezar a tirar y tenía reservados unas decimitas que no le que no le pudieron alcanzar y una cosa interesante en ningún momento lo hemos visto brusco lo hemos visto jugándose nada más que trazadas limpias y todo muy en su sitio todo muy controlado entonces esto es importante porque a veces puedes ir a lo loco y te sale bien te sale bien y haces una una hazaña de este tipo pero él no él siempre todo por el sitio todo controlado y esto dice mucho de un piloto de cómo tiene su cabeza pero yo aquí quiero poner una siempre el tema porque tenemos que hablaste de Fennati Fennati recuerda que llegó en su primera carrera hizo podio y la segunda carrera la ganó o sea exactamente lo mismo que ha hecho Pedro Acosta y al final ¿quién es Fennati? nadie uno que se ha perdido por ahí así que muy importante los pies en el suelo y a seguir trabajando sí sí estoy de acuerdo y nada muy bien pero también o sea a mí casi me sorprende más la recuperación tiene como una explicación técnica o ¿no? una explicación lo lo que más me llama la atención es que llega al grupo donde aquello era un guirigay y y de ese grupo gana ¿sabes lo que te digo? o sea porque venir venir bueno explicas el tal el cual pero una vez allí que allí era todos contra todos ¿y por qué gana él? no gana uno de los tantos otros que había allí ahí está la el la clave eso es el mérito es que tú tienes que tener muchas digamos muchas virtudes hoy en día en Moto3 otras virtudes y además muchas pues claro una cosa es que tú vayas toda la carrera controlando la punta y vayas siempre entre los tres cuatro o cinco primeros controlando ahí y otra cosa es llegar con el cansancio que supone a un grupo se tomó dos vueltas para descansar un poquito y tener que pasar a quince tíos a quince tíos que se van dando codazos por todos los lados o sea y también tienes otra virtud la de la de la de adelantar puestos y cerrar puertas para que no te adelanten a ti o sea es que este este chico tiene muchas virtudes y son virtudes claro viene también de una categoría muy dura que es la la rookies en la cual hay también igualdad mecánica total y hay bastantes peleas en grupo te voy a apuntar una cosa que no se la has oído decir a nadie a nadie o sea habrás oído mil comentarios pero ninguna de este de Manolín escucha bien Zarco el primer campeón de la rookies cup Jorge Martín rookies cup Joan Mir rookies cup Raúl Fernández rookies cup Acosta rookies cup o sea nadie se ha dado cuenta o le ha dado valor a lo que ha hecho Red Bull y KTM por el motociclismo es que es impagable lo que han hecho todos han pasado por ahí o sea todos o casi todos los que están delante han pasado por esa escuela es verdad que vienen de abajo pero una vez que llegan al mundial fíjate como está estructurado yo creo que donde se forma es en España con todas esas campeonatos regionales o sea tienes los campeonatos regionales después las finales interregionales después el campeonato de España y después el esquema de la KTM es el siguiente ellos eligen 20 o 25 chavales rápidos los llevan en la Red Bull rookies hace prácticamente todos los grandes premios europeos los chavales se conocen los circuitos aprenden los circuitos viven el ambiente de un gran premio durante el fin de semana y en una categoría donde allí destaca el que vale eso está clarísimo entonces cuando terminan de allí y pasan al mundial el salto no es tan grande porque conocen la mitad de los circuitos y conocen cómo funciona porque el funcionamiento de un fin de semana de un gran premio es algo que a un piloto lo tiene que aprender los entrenamientos cuánto tiempo tiene que estar antes de los entrenamientos cómo funciona después y todo esto lo aprenden en las rookies y el legado que ha dejado Red Bull y KTM no tiene precio están todos ahí es brutal es impresionante también hay que aparte de la idea que es magnífica la de crear una copa que sea telonera de los grandes premios que permita lo que tú dices aterrizar de manera suave porque ya conocen la pista de aterrizaje cuando dan el salto al mundial pero también el dinero que han invertido ahí en esta idea es importante porque las ideas si no tienes también dinero pues fíjate es fundamental Chicho pero date cuenta otra cosa además KTM tiene de todo ese de todo ese paquete tiene que ir descartando gente porque ellos tienen ahora mismo ellos tienen cuatro puestos en MotoGP y entonces Jorge Martín era de ellos y está en Ducati Zarco está en Ducati Mir está en Suzuki es como ellos podían decir Jopé estamos alimentando a nuestros rivales pero como yo creo que KTM es una marca y no estoy haciendo ninguna propaganda incluso de Red Bull es una marca tan de carreras sabes ellos que ellos entienden siempre su ADN son las carreras y formar pilotos y aunque después esos pilotos yo creo que hasta cierto punto deben de sentir satisfacción que tienen todo el derecho de ver que todos esos pilotos son suyos o sea Cuartararo es un poco de KTM Zarco es mucho de KTM el primer campeón de la Rookies Cup fue Johan Zarco mil campeón del mundo es un piloto KTM es brutal es brutal desde luego eso también hay que reconocer una cosa cada vez que tú apoyas a jóvenes pilotos creando una copa al final eso que siembras acaba dando resultados fíjate también hay que hablar de la cuna de campeones que también hace una labor extraordinaria porque muchos de esos pilotos han pasado por la cuna claro pues lo que te digo tenemos que hablar de la liga que desaparecimos hace años pero fíjate que todavía estamos dando frutos de la liga claro el inicio es ahí el inicio es ahí sabes y mira este fin de semana empieza en España el ESBK que es el campeonato español porque está el FINCEP en España hay tantos campeonatos que nos liamos pero bueno el ESBK un campeonato desligado de Dorna que organiza la federación que es como un campeonato de segunda división tú sabes cuántas nacionalidades hay inscritas en ese campeonato este fin de semana 26 26 más que en el mundial Chicho 26 nacionalidades en un campeonato que se corre en España España es quiera o no quiera hoy en día es la meca del motociclismo pero vamos si vienen de todo el mundo es que tienes que pasar por aquí por narices o sea si tú quieres llegar lejos tú tienes que venir a España nos estamos liando con las categorías inferiores y aquí hay mucha chicha hay mucho de lo que hablar es que es que estamos como Martín calientes como si estuviéramos en Disney aquí hoy hombre sí claro joder con carreras así pues sí con acontecimientos así ¿cómo vas a estar? pues de los nervios venga ¿por dónde empezamos entonces? empecemos vamos a empezar por tu amigo por tu amigo Miller hackes el rifirrafe que tuvo con Joan Mir no es un rifirrafe fue un atraco fue un abordaje pirata fue un abordaje pirata o sea lo de Miller de verdad yo estoy súper irritado pero por muchísimas razones mira pero bandera negra a Miller tenía que haber sido y ahora como no se ha hecho esa bandera negra la bandera negra hay que sacársela al que no le sacó la bandera negra en carrera ¿entiendes? porque ya la responsabilidad de Miller fue la acción ahora la responsabilidad de lo que pasó es del que no le ha penalizado ¿entiendes? o sea Miller tiene que ser pero si no le penalizas la culpa ya no es suya la culpa es del que no tuvo las pelotas de sacar allí una bandera negra con un número porque Chicho hay una cosa muy clara y esto me parece que lo hemos dicho aquí muchas veces esta gente estos 22 pilotos son la referencia de todos los que hemos estado hablando de los pequeños de los 10 años 13 años 14 ¿cómo puedes intentar que en Moto3 no se den hachazos si permites esto en MotoGP? ¿con qué moral con qué derecho moral llegas y le dices a un Moto3 oye no le des codazos dice ¿cómo? este quiso sacar a uno a 200 y pico en plena recta y ahora me dices a mí que porque le doy un toque me quieres penalizar es que no puede ser no, no han dejado abierta como escribí yo en Twitter la puerta de las guarradas o sea han abierto de par en par la puerta de las guarradas porque ahora aparte aparte este hombre que ya sabes como es Miller que es tan temperamental y tan loco sí pero el mundo está lleno de temperamentales y hay que parar de los pies sí, sí, sí hay que para eso están las normas precisamente para este tipo de gente entonces este tío ahora pues no lo han penalizado pues ya está me entiendes y los otros pues van a tener que es como el matón de la clase que el profesor le deja hacer lo que le dé la gana pues ya evitas ni siquiera sabes que vas a salir perdiendo tú claro pero además esto Chicho esto no viene de ahora ¿entiendes? esto y no sé si alguna vez lo hemos dicho aquí pero esto empieza con quien tú ya sabes esto empieza con Rossi Rossi esto empieza con Rossi y quién de quién era ídolo Rossi de Mark Márquez después llega Mark Márquez y la forma de pilotar de Rossi ya la la extrapola o sea Mark era especialista o es ahora se ha calmado pero era especialista en chocar cadenados y a sacar estuve hablando de esto con Sito Pons que estábamos estábamos en el mismo hotel aquí y entonces Sito me dijo dice cuando estaba en moto 2 fui a hablar con el padre de Márquez y le dije Julia tu hijo no hace falta que haga eso es tan bueno dice dile que pare Sito al padre de Mark Márquez dile que pare porque es que dice no le hace falta es tan bueno que no hace falta que vaya por ahí haciendo guarradas fíjate fíjate cómo son las cosas fue la respuesta del padre no lo sé Sito me contó su parte pero para que veas que es algo que los que son pilotos o sea nosotros lo vemos desde fuera y después los pilotos ven las cosas desde su perspectiva y después me dijo otra cosa Sito Chicho súper interesante tú que eres padre de piloto dice mira me explicó una situación dice mira cuando yo llegué al mundial y nos estamos saliendo del guión pero creo que vale la pena cuando yo llegué al mundial el super sheriff era un tal Anton Mang super allí que era el que dominaba todo dice en SPA en Bélgica cuando yo recién llegado al mundial llegó y me cerró y me sacó de la pista y dice yo no era nadie dice pero cuando terminó la carrera le fui a ver y le dice le di en el hombro y le dije lee mi nombre que pone aquí que tenía el nombre aquí dice ¿ves este nombre? dice ni una vez más me hagas esto diciéndome que estas cosas las tienen que resolver los pilotos y entonces él me puso otro ejemplo me dice yo a Mang le dije la próxima vez voy a por ti ni una más dice en cambio cuando Paul Espargaró y Marc Márquez tuvieron aquel incidente en Barcelona y estaban en dirección de carrera me decía dice mira a mi derecha estaba Paul yo estaba aquí aquí estaba Emilio Alzamora y del otro lado estaba Marc Márquez y yo le decía a Paul ve a hablar con Marc ¿sabes? plántate delante de él y el otro no, no ya hablar vosotros y decía Cito esto lo tienen que resolver y por eso cuando Mir cuando Mir después de la carrera le preguntan ¿has ido a hablar con Jack? dice no mi equipo va a hacer una reclamación no tienes que ir allí lo que dices tú al matón al matón le tienes que decir igual me das una hostia y me partes por la mitad pero ¿sabes? o sea esto no lo tienen que esto se resuelve entre los pilotos estoy completamente de acuerdo y tu territorio porque tú tienes tu territorio siempre cada uno tenemos nuestro territorio tú tienes que defenderlo a muerte a muerte y tú y no dejar que otro si no no te respetan si no no te respetan pero incluso si ves que el otro el matón mide dos metros pero se lo tienes que decir ¿sabes? porque cuando te la vuelva a hacer tiene que pensar este me dijo que no ¿entiendes? pues ¿quieres creer que ha habido mucha gente que defienda Miller? pero Chicho si hay gente para pero ¿qué va a defender? ¿qué va a defender? mira estamos de acuerdo que mira hacia un adelantamiento apretado pero estos adelantamientos en carrera hay un millón es una acción de la carrera o sea que alguien me diga que lo de Miller es una acción de carrera lo de Miller es un intento de homicidio es un intento de homicidio es una que Joan que Joan se equivocó que Joan se equivocó porque cuando cuando estás en carrera y estás y le metes la moto una vez allí dentro la moto metida no tienes como salir tienes que ir para adelante esto eso es función así y le dio un empujón se disculpó porque se dio cuenta que se había pasado pero eso es una acción de carrera lo que hace el otro cuando sale a la pista le mira y cambia su trayectoria y se va por él esto es un intento de homicidio completamente clarísimo esto pero fíjate una cosa que yo quiero apuntar aquí porque en una carrera cuando tú estás esforzándote en las curvas y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y te pasan en las retas al final los pilotos Ducati tienen que entender que sí tienen esa ventaja van a ser muy fuertes en la reta van a pasar a los otros pilotos en la reta y los otros pilotos se van a ver obligados a todo tipo de acciones apretadas en las curvas para poder recuperar los puestos o sea el peaje de tener una moto tan fantástica en las retas es que te van a meter la moto en curva esto es así porque lo que no puedes pedir es decir no a ver aquí que no peleen yo lo paso en la reta y que se fastidie y que no intente volver a pasarme pero después Chicho hay una cosa mira yo habría entendido perfectamente si Miller estaba cabreado porque le habían dado dos o tres toques tío durante la carrera le metes la moto y nadie se da cuenta se la devuelves pero lo que hizo en la recta te vuelvo a decir eso fue de homicidio imprudente exactamente pero fíjate una cosa ¿sabes por qué está enfadado Miller? hombre porque estaba Zarco delante está el noveno con 14 puntos ¿vale? por eso está enfadado Miller como es un tío así un loco como está enfadado pues a ver a dónde me quito el enfado frustrado la palabra era frustración pero también y en esto tengo que abrir una interrogante Miller estaba frustrado no cabe duda porque vaya ya Martín Zarco todo pam 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 pero él ¿sabes que le operaron ayer de antebrazos? sí entonces su rendimiento hay que ver si su falta de rendimiento fue un tema físico o no y en esto tenemos que ir a ver que no lo he visto porque si fue un tema de brazos en los entrenamientos lo habría hecho bien porque los brazos te duelen después de 10 vueltas no para hacer una vuelta rápida entonces habría que analizar su rendimiento en los entrenamientos y ahí se ve si lo que pasó en carrera fue de brazos o es su posición ¿me entiendes? vamos a ver entonces el problema de brazos lo tiene desde casi el inicio de su carrera deportiva porque viene haciendo lo mismo desde toda la vida entonces a ver a lo mejor ahora lo operan de brazos y resulta que a partir de ahora va a ser un piloto centrado un piloto porque además lo que tú comentabas salió del Bosch cuando salió para hacer la y va saludando a todo el mundo iba de Rocky de Rocky de Rocky total oye que esto no es una película como lo de Rocky o sea ahí ya ves la mentalidad del piloto cuando necesita hacer esas cosas para motivarse no es un piloto sereno no es un piloto centrado es un loco mira Chicho estoy mirando la clasificación en el primer gran premio se clasificó quinto que no está mal solo tenía por delante de Luna Ducati y en la segunda cuarto cuarto más o menos igual entonces mira vamos a bueno yo dejaría una puerta abierta y le echaría la culpa a sus resultados en carrera de los brazos porque no lo hizo mal a la hora de hacer una vuelta Chicho oye ¿sabes dónde mira ¿sabes dónde lo vamos a ver bien? en Portimao en Portimao terminó segundo el año pasado bien a ver cómo rinde en Portimao bien 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 pero fíjate una cosa ¿te acuerdas cuando hablamos el otro día de qué pasaría en esta segunda carrera de Qatar que yo te dije va a cambiar todo va a cambiar todo y lo único que no ha cambiado ha sido Zarco el resto han cambiado todos Villales ha acabado quinto me parece ha pasado del quinto al primero sexto terminó Villales creo después Fabio Cuarteraro que en la primera carrera no recuerdo exactamente qué había hecho pero Cuarteraro que había hecho un 16 un sexto también un sexto y gana la carrera Martín que no estaba por ahí delante que acabó el 14 acaba tercero o sea ha cambiado todo de una semana a la otra en el mismo escenario y prácticamente con las mismas condiciones de temperatura de agarre de asfalto y todo esto fíjate lo que cambia ¿dónde está el cambio entonces? ¿dónde está el cambio? en la cabeza de los pilotos en la actitud de los pilotos en cómo se preparan para la siguiente carrera y aunque le ha ido bien normalmente si no controla baja un poquito la guardia porque le ha ido muy bien ya está celebrando con el equipo y le han estado comiéndole todo lo que le tienen que comer ¿me entiendes? y entonces eso hace que baje la guardia y al que le ha ido mal todo lo contrario se pasa toda la semana porque mira yo escribí que el segundo gran premio era como los exámenes de septiembre de los estudiantes una segunda oportunidad y entonces a esa segunda oportunidad se presentaban los que tenían que recuperar el suspenso pero también los que querían mejorar la nota entonces yo clarísimamente el que se aprendió la lección fue Cuartararo si en la primera carrera se desfondó al principio aquí supo esperar esperó hasta la vuelta 11 de 22 y a partir mira lo vi súper claro en el vuelta a vuelta él está rodando me parece que era noveno y décimo con Viñales vuelta 11 los dos bien igual sabían que y estaban muy atrás pero ellos ahí tranquilos y de repente dice Cuartararo voy para adelante al primero que pasa es a Aleix después pasa a Mir y empieza a ir hacia adelante pasando cada vuelta a uno o sea que lo tenía claro Viñales intenta hacer lo mismo que hizo la carrera anterior seguir a Cuartararo pero en un adelantamiento se queda atascado Cuartararo pasa al que tenía adelante y este no le da tiempo en la siguiente vuelta Cuartararo adelanta a otro y ya Viñales se queda atascado en el tráfico ¿entiendes? o sea Maverick hizo la misma carrera lo que pasa que no le salió tan bien Sí, sí pero yo es que siempre busco en la cabeza en las ganas en la actitud en la motivación ¿me entiendes? porque para mí para mí es muy importante porque lo he visto tantas veces que el piloto que está centrado motivado que ha planificado bien que ha entrenado bien que llega a la carrera en plenitud mental coño hay una diferencia marca diferencia esto ¿me entiendes? entonces y para mí es muy importante porque lo más difícil en este deporte es la gestión del éxito es lo más complicado la gestión del fracaso es lo más fácil ¿qué haces tú cuando fracasas? aprietas el culo aprietas el culo y te pones a trabajar y cuando ya has conseguido lo máximo ¿qué haces? Sí, sí celebrarlo celebrarlo bajar la guardia es verdad sí, sí, sí está súper bien pues mira volviendo a los exámenes de septiembre ¿tú sabes quién volvió a suspender? Alex Rins coño esta ocasión lo hizo bastante yo creo sí, pero atacó como un loco al principio atacó 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 y acabó cuarto así pero si tú ves si vuelves a ver la carrera decías pero bueno tío espérate y una pena porque terminó cuarto en el caso de Mir Mir estaba agazapado y entonces cuando pasa el incidente con Miller es cuando Mir dice voy hacia adelante y se abre camino a través de Miller pero Mir ya iba otra vez para allá ¿y qué pasó? que ya después del incidente no sé si se le dobló la palanca o lo que pasa que su cabeza se le da claro hombre eso te dices bueno me estoy jugando la vida aquí con este de mente eso es normal ¿me entiendes? hostia es que es es muy delicado o eres de muy sangre caliente de muy sangre caliente de que entras en pelea y tal o que tienes que acojonar claro y volvemos a lo mismo a partir de ahora ¿quién le va a meter la moto a Miller sabiendo que tiene la dirección de carrera de su lado? porque este tío es un enchufado este tío está ahí por enchufado acuérdate que pasó directamente de de moto 3 o de 125 a a moto GP y aparte con una aureola de que venía el nuevo stoner ¿te acuerdas? sí bueno este tío es un enchufado y ha sido un enchufado siempre me la has puesto fácil ¿quién le enchufó? después después no quieres que le dé que le dé bastonazos al tonto de Alberto Puig pero esto fue una idea de Puig que decía no tiene que pasar pues mírale el enchufado bueno ya le he dado ya le he dado la de este número la de este episodio la he dado muy fuerte la he dado fuerte bien entonces ¿qué más teníamos? el único que repitió Zarco Zarco que date cuenta Chicho una cosa el el sistema este que se inventó Daliña que ha cogido a todos con los con los pantalones bajados el sistema este de bajar la moto en la salida delante y detrás hizo fue lo que marcó el guión de la carrera porque salió delante Martín salió delante Zarco y a partir de ahí a gestionar o sea ese sistema los ha pillado a todos porque es lo que hizo que el resultado que Martín terminaba tercero y Zarco segundo gracias a ese sistema y Zarco estuvo bien Zarco estuvo a mí me encanta Zarco me parece que te lo he dicho durante este invierno y te he dicho siempre que es el favorito de Daliña ah por cierto me sé te voy a contar un par de cosas buenas de Ducati Jorge Martín es el favorito a muerte de Tardotzi o sea Tardotzi mueve por Jorge Martín Bañaya es el favorito de Chabati que como tú sabes es un señor y tal muy calmo Chabati Zarco es el hombre de Daliña ajá y Miller ¿de quién? Luce nadie me lo ha dicho no se está ganando favoritismos dentro del equipo Ducati con estas actuaciones mira cuando hizo lo que hizo en la recta se ve de repente unas imágenes de Tardotzi llevándose la mano a la cabeza y de Daliña metiendo la cara abajo todo el mundo Chicho todo el mundo que entiende algo vio que aquello era un intento de homicidio o sea que haya alguien que haya alguien que defienda a Miller o sea no merece ni escucharle ni escucharles bien más cosas que te voy a decir de Ducati que te van a gustar entonces les pregunté oye por estilo ahora tenéis seis pilotos por estilo de conducción ¿cómo se ordenan? ¿cómo los ordenáis? y mira que interesante y me dice mira el más agresivo Miller está aquí Miller y le digo ¿qué quiere decir agresivo? dice mira quiere ser dice este es Miller si Dovicioso estuviera aquí Dovicioso sería todavía más arriba más agresivo digo pero agresivo dice no es agresivo de pilotar sino agresivo de cómo llevan la Ducati de brusquedades de brusco dice esa es ese movimiento ese movimiento me digo y le digo ¿qué quiere decir agresivo? dice mira Dovic este movimiento era súper agresivo porque Dovic no quería o sea Dovic quería que la curva fuese lo más corta posible entonces él llegaba y iba recto hacia el ápice recto no tumbado iba recto hacia el ápice quería girar la moto y después ayudado con la potencia y la electrónica de la Ducati que es la mejor salía disparado dice Miller es un poco así dice la cara dice la otra cara de la moneda es Bañaya muy fino y me dicen atención me dice Bañaya es Jorge Lorenzo paso por curva paso por curva frena pronto el tío un paso por curva increíble tampoco es de los mejores acelerando pero me decían pero date cuenta que Miller con su estilo y Bañaya con el suyo al final están en el mismo sitio de la parrilla y entonces me decían dice esto es lo que quería Gigi una moto una moto polivalente con un abanico de utilización Gigi sabía o sabía estaba convencido que su moto es polivalente y entonces lo que le tocaba las narices era depender de un solo piloto para hacer resultados él se sentía secuestrado por novicioso ¿entiendes? y entonces fíjate como es este Gigi que es como es un taladro un loco tío un genio un genio loco no sé qué entonces ¿cuál ha sido su estrategia? quiero seis pilotos que abarquen todo entonces Miller aquí Bañaya aquí y en el centro Zarco me dicen Zarco está entre medios y entonces le digo bueno pero tenéis otros tres me dicen bueno mira los otros tres son rookies y todavía están aprendiendo entonces dice pero por lo que por su forma de pensar de actuar es Miller Jorge Martín Zarco no Zarco Bastianini y Bañaya y falta uno que ni lo menciona sí que tiene un cero bien gordo en dos carreras no ha conseguido ni un punto pues en orden que es súper interesante ¿verdad? porque lo que te digo Daliña con su nuevo esquema lo que porque a Daliña mira te voy a explicar una cosa Daliña lo que quiere es que gane su moto con qué piloto le importa relativamente poco porque él quiere que gane su moto ¿entiendes? a él si él gana Bañaya hombre le gustaría que ganara el título un piloto Ducati pero él lo que quiere es que gane su moto entonces si un día tiene que ganar Bañaya que gane si un día tiene que ganar Zarco que gane porque él quiere demostrar que es él el que manda no claro pero fíjate el caso contrario Honda que está secuestrado por Marquez porque el único que gana con esa moto es Mar Marquez entonces el técnico en este caso Daliña la marca lo que quiere es precisamente esto es que su moto sea tan polivalente que pilotos muy diferentes puedan ganar de esa manera dicen hemos hecho una moto perfecta porque cuando haces una moto que solamente un piloto puede ganar con ella no es una moto perfecta es una moto para ese piloto el tema de Honda es un escándalo de verdad también es verdad vamos a dar el tema de Honda es un circuito malo pero por Dios que vergüenza de inicio de campeonato en el título de constructores Chicho son los últimos están por detrás de KTM después detrás de Aprilia con el mayor presupuesto disparado de MotoGP con una moto que ha ganado los últimos quitando el año pasado ocho títulos mundiales pero bueno con la isla y un detalle pilotos cayéndose y perdiendo confianza vamos fíjate lo de Alex Marquez tiene ahora Alex Marquez que confianza tiene para afrontar a las próximas carreras cero mira te voy a contar otra hoy estoy generoso ayer cené con Carlos Checa aquí en Doha me hubiese gustado cenar con Carlos Checa con Carlitos es un crack es un tío de puta madre y entonces hablando de la Honda él me daba su teoría dice mira una moto tiene que tener un reparto de pesos que oscila entre 40 a 50 una cosa así lo ideal es 50 a 50 según Carlos el problema de la Honda dice dice lo importante en una MotoGP es el tren delantero porque si tú tienes el tren delantero sujeto o sea firme apoyado apoyado tú ya puedes girar el trasero dice pero si el delantero no está apoyado y empieza a moverse que según él lo que le pasa al tren delantero de la Honda es que no dan confianza y entonces dice ya no puedes ni controlar el trasero porque estás tan pendiente del delantero y además no sabes muy bien a dónde va y dice la combinación de ese tren delantero con los Michelin dice el único que consigue controlar eso es Mark Marquez y dice y ya lo vemos cómo tiene que pilotar que esos codazos eso es todo porque el tren delantero se le va y claro y cuando se suben otros pues esto no lo pueden hacer y entonces hablando de Paul Espargaró dice Paul Espargaró se ha equivocado de cabo a rabo yéndose de KTM porque KTM le apreciaban tenía hecha su moto claro se dejó llevar por los cantos de sirena pensando no se sabe qué y se ha encontrado con un monstruo que le tiene Chicho o sea tenías que ver estaba desencajado o sea Paul tú le viste la parrilla tenso sabes cuando o sea está pasando las de Caín o sea se ha encontrado con algo que no se esperaba no se esperaba y se ha encontrado pero con contra una pared contra una pared exactamente y entonces los ailes es el peor escenario para Honda ¿por qué? porque precisamente por esa característica que dice Checa los ailes como hacen son unos circuitos donde está mucho tiempo apoyada la moto sabes mucho tiempo así y claro y cuando cuanto más tiempo estés así con una moto que no te transmite confianza más tiempo pierdes sí porque hubo varias caídas en esta ocasión también se cayó creo que el japonés también Nakagami no lo sé si se cayó pero de pronto tiene un cero está la cosa complicada para ver cómo consiguen sacar la cabeza la cabeza la sacarán con Mark Márquez que vuelve en Portimao vuelve en Portimao yo me juego lo que tengo en la billetera que vuelve en Portimao te voy a enseñar un billete de aquí de estos de aquí que es cachonda ya verás a ver si se ve porque ah es verdad a ver sí se ve sí aquí está escrito en no sé cuánto sí sí de cien cien no sé qué cien pirulitos de aquí bueno pues muy bien oye y una cosa que nos preguntaba en los comentarios qué tal se vive en cantar estos días en tus circunstancias ahora bien ahora bien han estado encerrado como un prisión como yo que sé como un infiel en un hotel pero una vez que se ha ido el mundial esta burbuja que teníamos se ha abierto y entonces ahora estoy más o menos libre pero aquí las cosas están un poco mal y entonces han cerrado las piscinas no dejan ir a las a las playas y estoy bien por lo menos puedo salir a pasear cuando se pone el sol porque de día hace 46 grados 46 y por la noche salgo a dar un paseo bien estoy bien me quedan otros otros ocho días aquí que tengo que esperar la segunda dosis de la vacuna y nada y llegaré el 14 de abril llego a a Madrid me subo en la moto y me voy a Portimao ajá el mismo día sí 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 pero bien si tienes dinero Chicho se vive de maravilla en cualquier lado oye una cosa tú crees que Gustavo nos puede aclarar algo de lo que pasa con el tren delantero de esa onda le preguntamos sí le preguntamos eso y me gustaría preguntarle también mira me decía Checa otra cosa que me decía Checa dice oye dice ahora cuando un piloto llega a la parrilla dice tiene que sacar el manual porque tienes poner la parrilla poner el mapa de la salida bajar la moto de atrás bajar la moto de delante dice joder en algún momento tendrá que pensar en él entonces me gustaría que nos dijera todo el proceso sabes que tiene que hacer ahora con todos estos sistemas con todos estos sistemas y los mapas y el no sé qué a ver si nos explica un poco que que todas cosas tienen que hacer un piloto en la parrilla de salida cómo ha cambiado o cómo está cambiando el cuento cómo está cambiando el cuento de que ahora los pilotos son gestores de todas esas maniobras que tienen que hacer no solo no era llegar largas y fuera no 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 por ejemplo en las Ducati tú sabes que tienen aquel sistema de salir de una curva y en la recta también lo mismo bajan la moto para poder usar la máxima para poner el centro de gravedad abajo y evitar esto pues todo eso lo tiene que hacer un piloto cuando sale de la curva o sea sabes tiene que pensar y después pasa una cosa y esto también a ver si nos lo aclara Gustavo que me gustaría confirmarlo me han dicho que claro cuando tú sales de la curva una Ducati sale de la curva y entonces baja la moto pierde dirección porque está como sin suspensión y entonces la moto va casi en línea recta sabes lo que te digo y entonces imagínate o sea y después cuando llega la frenada claro tienes que volver para que la moto gire a ver a ver si nos puede explicar toda esta muy interesante circo todo este circo porque es un circo al final Manuel Chicho como están por ahí salud a toda la audiencia y a toda la afición de MotoGPando esto que nos gusta tanto hablar de motociclismo intervenir en cada carrera dar la opinión escuchar a toda la gente que nos sigue que cada día es más y bueno hoy un tema muy especial ¿no es cierto? son temas todos muy especiales hablar de la onda de la sensibilidad que tiene el tren delantero hablar de lo que le está pasando al policio espargaró hablar de lo que le pasa a todos los que llegan a Honda que quieren usar la onda de Márquez o sea el año pasado vimos una puesta a punto diferente de un chasis hasta diferente que Takagaki Nakagami y el propio Alec Márquez hicieron rendir de otra manera pero por lo que tengo entendido el policio ha decidido usar todo lo que Márquez usaba ¿sabemos si vuelve Márquez? bueno eso no lo vamos a saber el resguardo para mí fue médico en cuanto a que como la moto se cierra fácil de adelante y Qatar es un circuito muy pero muy peligroso para eso dijeron protejámoslo a Márquez estas dos carreras y vemos como está la que viene ya en un trazado que es mucho más favorable más amigable es lo que pienso yo y lo que dicen todos no sé qué información tendrá Manuel Pesino de esto ¿qué pasa con una moto como está diseñada y está puesta a punto y desarrollada para Márquez? bueno que él se encarga de meterle la presión al tren delantero es una moto que necesita mucha presión en el tren delantero porque es liviana del tren delantero cuando la moto vuelca y se cierra de adelante o sea cuando vuelca intenta doblar la presión sobre el asfalto de la goma delantera no es la suficiente la trasera empuja y la moto se cae hemos visto muchas caídas cerradas de adelante de ondas prácticamente siempre iguales o muy parecidas ahora ¿qué es lo que hace Márquez? ¿por qué Márquez siempre usa un neumático delantero del compuesto duro adelante? porque le mete mucha presión al tren delantero él se corre del lugar pone los brazos de determinada manera se adelanta nada que ver con lo que le vimos hacer al hermano el año pasado y además a la inclinación que llega Márquez ¿qué pasa con los grados que inclina Márquez? ¿qué pasa con una rueda que tiene una banda de rodamiento que es así si yo en vez de usarla en este punto la uso en este punto el diámetro es más chico la rueda va más ligero da más vueltas ¿está clarito? la moto anda con ese tren delantero tan complicado tan sensible pero Márquez la usa en ángulos que no la usa nadie y logra sustentación a través del giro de la rueda que girando más y cargando más sobre el tren delantero tiene otro grip que lo acaba de sostener o a veces cuando se le corta está tan atento que la levanta con la rodilla o con el codo está al borde del grip adelante y sabe cuando mover un grado menos o empujarla para levantarla eso lo hace Márquez solo o algún otro piloto que vaya a tener el entrenamiento de Márquez eso es así pero tengan en cuenta lo que le digo de la inclinación porque es muy importante para la ciclística y por qué Márquez usa esa inclinación y dobla tan rápido y usa ese diámetro de la goma inclinada en ese punto que es más pequeño entonces a la misma velocidad la goma va más rápido con la trasera pasa igual y con lo que decía nuestro amigo Pesino si hay que ir con manual a la alargada pero los hold shots inclusive pueden llegar a ser peligrosos el otro día a Morbidiri se le ponía el hold shot solo dicen es un sistema hidráulico ya lo expliqué puede pasar puede haber una falla pero claro en la alargada ayuda mucho los tiempos que me ha contado alguna vez algún equipo con y sin el hold shot de 0 a 100 metros es importante y poder mover la moto de adelante y de atrás es muy importante porque regulo la altura y cuando regulo la altura regulo la ciclística porque también si la bajo de atrás y no de adelante y si la bajo de adelante solo también cambio el ángulo de la horquilla y del basculante con respecto al suelo bueno un montón de temas de ingeniería que son para verlos en un pizarrón entonces Ducati está muy adelantada gana mucho en las salidas y el motor es monstruoso pero fíjense que acá en Qatar no le sirvió porque las dos veces le ganaron la Yamaha que hicieron todo más redondo y en el promedio fueron más rápidas y mejores y esa velocidad de escumular en la recta sirvió para ganar lugares pero no para ganar la carrera el hold shot es muy importante el hold shot dinámico yo creo que habría que empezar a reglamentarlo cambiar de moto funcionando por supuesto de altura favorece claro que favorece puedo ponerle a la altura que yo quiero y cambiar esos parámetros pero todo con una operación de un piloto que tiene que tocar este motones o mover perillas que mueven sistemas hidráulicos que se transforman en movimiento mecánico porque eléctricamente está prohibido ¿qué pasará con Honda cuando lleguen ahora a Europa? bueno tal vez la cosa cambie este circuito no era favorable y aparezcan otras cosas que estaremos hablando la próxima semana Aprilia 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 bien Aprilia se merece que hablemos Aprilia lo bueno de la Aprilia más que los resultados es la inyección de ¿cómo te diría yo? de energía que le ha inyectado a todo el equipo los resultados porque el resultado de los AIL aquí esperemos que no sea un ¿cómo se dice eso que ves en el desierto que no es verdad? un espejismo eso es esperemos que no sea un espejismo pero lo importante Chicho es que ya el equipo la gente de Aprilia que antes llegaba al circuito siendo como ya llegan eso es justo esa es la palabra han pasado de participantes a competidores por lo menos eso es la moral que tienen y están todo el mundo tan enchufado con los entrenamientos que va a hacer Andrea Dovizioso con esa moto durante tres días en Jerez tanto es así que hasta hasta Leish va a ir a esos entrenamientos a estar con Dobby a hablar con él porque está todo el mundo enchufado ¿sabes? y esto es motivado emocionado y esto está muy bien me gusta fíjate que han acabado a 5,3 segundos fueron 20 vueltas ¿no? si dividimos 5 segundos en 22 en 22 vueltas todavía me lo pones o sea que están a menos de dos décimas y media están en dos décimas y muy poquito fíjate que dos décimas es casi nada y ahí surge la pregunta porque yo también tengo mis dudas de que de que Dovizioso ahora pueda mejorar eso yo tengo unas dudas tengo y voy a hacer unas preguntas a ver ¿qué pasaría si ponen un primer espada sería capaz de bajar esas dos décimas por vuelta y ya ser una moto competitiva para estar en el podio es una pregunta claro pongo en duda la capacidad o la rapidez de Aleix pero tampoco es un piloto que tiene una carrera deportiva muy extensa y más o menos lo podemos clasificar bien en un muy buen piloto pero no un primer espada ¿podrá Dovizioso conseguir esas dos décimas que bajan porque al final fíjate una cosa a ver ¿dónde está la motora? tendríamos que poner a un solo piloto o a dos o tres pilotos a probar todas las motos de parrilla como se hacían aquellas pruebas de motociclismo y de solo moto ¿no? que probaban todas las deportivas del año y sí, sí, sí entonces ahí yo tengo unas cuantas dudas por una parte ¿a qué nivel real está la Aprilia? ¿podría ya pelear por victorias con primer espada será capaz Dovizioso de mejorarle dos décimas? porque claro si mejoras dos décimas ya tenemos a Leis Espargaro también ahí peleando por el podio sí, pero Chicho yo creo que esto tiene que ir como progresivo ¿no? están ahí yo creo que el siguiente paso debería ser luchar por los puestos de podio o sea ganar todo esto igual que los pilotos tienen que pasar por fácil subiendo y subiendo pero te diré más porque estamos hablando de Cuarteraro pero de Martín está exactamente a tres décimas y media a final de carrera menos de tres décimas y media divide tres décimas y media por 22 vueltas es que ya no te quedas que si bajas dos décimas estás en el podio pero Chicho hay una cosa que que tenemos que recordar del año pasado del año pasado después de Jerez hicimos campeón del mundo a Cuartararo ¿te acuerdas? sí, sí entonces quedan 17 carreras 17 circuitos y y está claro en las carreras vale el último resultado eso está claro pero pero nosotros que teóricamente somos los listos de esto tenemos que un poco ¿sabes? poner en perspectiva que se ha corrido en un solo circuito y que quedan 17 circuitos y que el año pasado Cuartararo salió de Jerez campeón del mundo y terminó octavo así que sí, sí, sí pero ya sabes que a mí me gustan los números y yo me baso siempre en los números me voy a la primera carrera y tenemos que Alex Espargaró está 5,9 del primero o sea ha mejorado 6 décimas a lo largo de toda una carrera 6 décimas a lo largo de 22 vueltas ha mejorado de la primera carrera a la segunda entonces ya nos estamos encontrando con que los números de Aprilia al menos aquí ya están muy cerquita de las mejores motos de parrilla sí Alex Alex decía que bueno él estaba él su equipo y su moto estaban acostumbrados a terminar a 20 segundos a 25 segundos por eso te digo que están todos súper enchufados ahí está ahí está ¿me entiendes? al final los números son los que los que cantan ¿me entiendes? entonces ¿qué vamos a ver a partir de ahora con Aprilia? ¿van a seguir manteniendo el poder estar entre los 10 primeros y acabar a 5 o 6 segundos 4 de cabeza? ahí tenemos tenemos algo interesante que seguir a Aprilia y sobre todo fíjate Jerez compara Jerez con los Ailes nada que ver o sea Jerez es un circuito que la velocidad máxima son ridículas entonces habrá que ver si la Aprilia que aquí sí que demostró que es una moto que funciona la nueva Aprilia ahora le toca pasar la prueba del 9 en otro tipo de circuitos y por cierto por cierto me decía volviendo a la conversación con Carlos ayer Checa fue súper interesante entonces me hablaba de Portimao y me decía y hablando de la onda dice mira porque Carlos obviamente corrió en Portimao en su época de Superbike y lo conoce muy bien y entonces me ha dicho que con esas subidas y bajadas en Portimao apoyando el tren delantero que ahí las ondas van a sufrir muchísimo bien pues qué interesante porque aquí sufrieron y allí van a sufrir lo que pasa es que llega Bart Márquez bien yo quiero comentar una cosa aquí las KTM ¿te fijaste en la salida que hizo Oliveira a los Jorge Martín? sí pero también mira la clasificación cómo quedó Oliveira y dónde quedó Binder sí 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 Binder eso te quería comentar porque Binder acabó el octavo creo claro Oliveira Oliveira hizo para salir en la foto sí o sea salió súper bien estuvo peleando delante pero al final el que vino detrás a lo Joan Mee fue Binder Binder acabó el octavo y acabó a cuatro segundos coma nueve otros que mejoraron un montón de la segunda carrera es lo que dices tú la gestión del fracaso aquí entre las dos carreras que ha quedado bastante claro KTM KTM dijo oye esto no puede ser ¿qué tenemos que hacer? y mira ponerse a trabajar claro lo que pasa que la gestión del fracaso en casa Honda es complicado es complicado porque ahí también hay que tener mucho juego de cintura mucha mano izquierda y tú sabes que los japoneses son muy banzai muy banzai sí y que es difícil hacerles cambiar de rumbo en fin veremos ya por Timao empezamos un capítulo nuevo este estos dos primeros grandes premios es un capítulo pasamos página llegamos a un circuito tobogán en un circuito europeo donde los pilotos ya estarán en sus motorhomes ya estarán en otro ambiente veremos bien 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 pues nada vamos a dejar una segunda parte de Qatar porque yo creo que todavía tenemos que comentar cosas interesantes ¿no? sí y la semana que viene podemos cinco siete sí mira perfecto sabremos ya cómo han ido los entrenamientos de Dovizioso en Geret muy bien fantástico tendremos más información de una moto que nos ha impresionado y que queremos que esté ahí que sean seis en vez de cinco las que luchen por el podio y también hablar un poquito de las categorías pequeñas ¿no? porque las tenemos siempre abandonadas y creo que se merece Raúl Fernández está fuerte como el vinagre como dicen en Madrid los chulitos fuerte como el vinagre pues nada Chicho te dejo vale creo que tengo que ir a rezar que llevo tanto tiempo aquí que cada seis horas me tiro al suelo a rezar aquí sí ¿no? y te ponen la música esta a la mañana cada seis horas cada seis horas muy bien así me gusta que seas un buen chico venga un abrazo Chicho cuídate mucho nos vemos hasta luego chao chao